Chataqueros, ya existe un smartphone de $30,000 pesos y lo tenemos a... No, no es cierto Steve, ¿cómo ves? $30,000 pesos en un smartphone La verdad es que es algo que yo no pagaría, pero si existe es porque hay un mercado allá afuera Y eso es lo interesante Esto no fue gratuito, como llegamos aquí ya teníamos algunos indicios de que el precio de los smartphones iba a seguir subiendo En el S9 este año lo teníamos en 21 El año pasado cuando el iPhone X estuvo en los $27,000 también se hizo como todo un tema Pero ya lo hemos escalado, llegamos a los $30,000 y lo interesante es que aquí no hubo como tanto bullicio ¿No? Como cuando el iPhone X De hecho, lo interesante, como dice Steve, es que ha escalado, pero así, muy rápido, como el espuma Año y medio más o menos, tal vez un año Que pasamos de los $20,000 a los $30,000 pesos, entonces ahí llama mucho la atención Pero como Steve ya mencionó y como también Rodrigo escribió en el sitio Si existe es porque hay un mercado y Samsung va para allá, Samsung ahí apunta a los que quieren el tope de gama Ahora, ¿por qué es este precio? Sí, una cosa que siempre es imprescindible tomar en cuenta cuando hablamos de precios de tecnología en México Pues es el costo con el que llegan a México, que es mucho más elevado del que se maneja internacionalmente No siempre, pero... En el Note, por ejemplo, estamos hablando de $1,200 dólares No se eleva tanto Bueno, $6,000 pesos a mí me parece algo considerable Pero el punto es que al final la gama de los Note sigue siendo como la gama en donde Samsung se puede permitir precios más altos Porque está enfocado a un sector que tiene que estar relacionado con la productividad Empresarios, gente que puede pagar por él, ¿no? Entonces, quizás, solo quizás, a lo mejor el nuevo S que nos llegue el próximo año no llegue a esos precios ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero, bueno, ahora, ¿tú crees que ese precio es justo Steve por lo que ofrece? Es decir, sí, tenemos tope de gama Tenemos una gran pantalla con la mejor calidad Resolución Potencia con el Snapdragon 845 Tenemos hasta 8, bueno, la versión más cara del Note que llega hasta esos $30,000 pesos Tiene 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno Que aparte se pueden expandir hasta otros 512 Un total de 1 TB con una microSD Entonces, ¿tú crees que eso vale la pena? Ah, perdón, y sin mencionar las funciones adicionales que el S Pen Que ahora tiene Bluetooth para permitir más funciones le dan Pero Steve, ¿tú crees que todo eso vale la pena por ese precio? La verdad es que no niego que son un conjunto de prestaciones muy atractivas Sí superiores lo que tenemos en promedio Pero no demasiado superiores No son rompedoras tampoco O sea, lo que tenemos es la batería de 4000 mAh Que se le dijo como con mucho platillo Tenemos también la cuestión del almacenamiento Y tenemos lo del S Pen Y también el modo DeX con el que solamente se conecta a un monitor Y tenemos entonces una interfaz que se parece a una PC Y todo bien, ¿no? Podremos ocuparlo a partir de ahí Todo suena muy bien A mí personalmente el asunto del S Pen me parece coqueto Pero no más que eso Sí, y perdón que te interrope Steve Pero otro detalle es que la cámara Los smartphones de Samsung siempre han sido reconocidos por tener muy buena calidad Sin embargo, en este caso no hay un gran salto Porque tenemos la misma cámara del Galaxy S9 Plus Entonces, es una muy buena cámara Pero no hay gran diferencia respecto a su hermano, primo hermano A mí lo que me parece es más bien Sí un precio elevado por lo que tenemos las prestaciones Llamativas Pero más bien como una especie como de statement Como de pronunciamiento de Samsung De mira como nuestros teléfonos son el referente para la gama alta Y con ello tiene que ver el costo también Nuestro costo somos los que tenemos en 30 mil pesos Porque te ofrecemos mucho más Aunque, como decía, no lo veo demasiado rompedor Sí, aparte En contraste tenemos, por ejemplo Otras apuestas de OnePlus De Xiaomi Que también incorporan Por ejemplo Snapdragon 845 Y grandes cantidades de memoria 128 en el caso de Xiaomi Y 256 en el caso de OnePlus Por un precio menor Bastante menor De hecho, por la mitad Estos smartphones chinos Andan entre los 15 y 16 mil pesos Sin embargo El gran diferenciador es lo de la memoria Porque ninguno llega a 512 Y al parecer ninguno se puede expandir Hasta un Tera Entonces yo creo que lo que Samsung quiere decir es Mira, como tú dices Steve Este es el referente para la gama alta Con la mayor cantidad de memoria O la mayor posibilidad de expandir la memoria Yo creo que por ahí va la jugada de Samsung Y a ti te Tú si lo consideras justo Tú comprarías este teléfono Y no te da miedo ¿Cómo van a venir los precios el próximo año? Sí No, espera Por partes ¿Lo compraría? Realmente no No lo compraría No soy tan fan del almacenamiento interno Mi smartphone principal Mi Pixel 12 XL es de 64 Y soy muy fan de la nube Todo lo guardo ahí Entonces No Inclusive dar el salto a los 128 Yo creo que Yo no lo veo necesario Con 64 Para mí me da De momento Y miedo Por supuesto que me da miedo Pues esperar Cómo van a llegar los demás smartphones Pero Si tenemos en cuenta que por lo general Samsung es quien dicta los precios Del mercado Podemos esperar que los demás fabricantes Salguen un poquito más para abajo Podemos esperar Pero no es un hecho Sí Y A mí me da mucho miedo A cómo nos lleguen Los nuevos teléfonos de iPhone El próximo año Eso sí me da miedo Dado que O sea El antecedente más inmediato Es el El iPhone X Siendo más caro que el S9 Este El S9 es otra gama Apunto para otro lado Ya lo sé Pero O sea Ese parámetro La verdad es que me da un poco de miedo Y desde luego El Note del próximo año Ese es el tema Es el tema Claro que sí Pero Al fin y al cabo Esta no es una crítica Como tal Sino es un repaso De lo que nosotros pensamos Al fin y al cabo Cada usuario Hace lo que quiere Con su dinero Y Tampoco es una obligación Tampoco es una primera necesidad Ahí está la opción Para el usuario Que puede Y quiere pagar por él ¿O no? Sí Totalmente Totalmente de acuerdo O sea te creo Si tienen comentarios Por supuesto Ya saben Aquí abajo Pero también En las demás redes sociales En Facebook En Twitter Estamos como Shataca México Y también estamos en Instagram Pero ahí como Shataca Mex Muchas gracias por ver Y muchas gracias por escuchar Gracias Toño Muchas gracias Shataceros Nos vemos Shataceros